Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es flan de queso crema. Los ingredientes que vamos a utilizar es media taza de azúcar blanca para hacer el canamero en el molde, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un queso crema de 8 o 11 enteros, 5 huevos con clara, 2 tazas de azúcar blanca y una cucharadita de vainilla. Si no fuéramos a utilizar el queso crema, fuéramos a serlo solamente flan sin el queso crema, no, entonces usaríamos un cuarto de cucharadita de sal, pero ya este queso viene con sal, así que no vamos a utilizar la sal, él va a aportar la sal que necesita el flan de queso. Lo primero que vamos a hacer es el caramelo, vamos a, entonces aquí directamente al molde, vamos a echar, echamos la media taza de azúcar blanca y vamos a hacer el caramelo directamente al molde. Vamos a esperar que empiezo a coger temperatura, no lleva agua, no lleva nada, solamente el azúcar. Vamos a tratar de que el caramelo nos cubra todo el molde, porque quiero que quede bien bonito a todo el molde. Bueno, ya hicimos la primera parte que es el caramelo en el molde, ahora vamos a hacer la segunda parte aquí en la papidora. Vamos a echar primero que todo los cinco huevos con clara y el azúcar. Vamos a revolver un poquito. Ahora, la leche con el sal. Ahora vamos a ir echando lo que es la leche evaporada. Entonces, ahora por último, la cucharadita de vainilla. Y el queso crema. Entonces, ahora vamos a batir. Bueno, ya lo tenemos bien batido. Entonces ahora, como es de queso y para que no nos quede nada, vamos a colarlo antes de echarlo en el molde. Ya con colo bien finito que nos va a garantizar de que no nos va a quedar nada. Ahora lo introducimos en el molde. Perfecto. Ahora vamos a encender el horno y vamos a echarle agua dentro del recipiente porque esto lo vamos a hacer al baño de María, pero en el horno. Vamos a tener el horno. Vamos a tener el horno a 350 grados. 350 grados. Ese va a demorar aproximadamente una hora. Puede ser que esté antes. Cuando llegue a 45 minutos, vamos a introducir un palito de 10. Y si sale seco ya está. Esa es la técnica que vamos a utilizar para saber que está ya dentro. Bueno, ya tengo el horno caliente, ahora voy a introducir el agua donde voy a poner el flan en el baño de María. Un poquito. Ya, eso es todo. Vamos a estar. Entonces, una técnica para que no quede flan con... Algunas veces el flan queda con huequitos interiores así, todo alrededor, llenos de aire, que son agujeritos que son de aire. Entonces le damos unos golpecitos. Y entonces el aire que está en lo que es el líquido va a salir. Y el flan nos va a quedar bien compacto y bien cremoso. Ya, eso es todo. Vamos al baño amarillo. 350 grados. Una hora. Bueno, ya pasó una hora y ya el flan está allá. Porque a los 45 minutos yo introduje el palillo de dientes y me salió casi seco, casi. Pero ya 15 minutos más ya le falla. Así que vamos a apagar ahora el horno y sacar el flan. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto con un poquito que me sobró, hice un flan más pequeño para no desperdiciarlo. Entonces ahora vamos a dejarlo ir hasta que coja temperatura ambiente. Puede ser que dos horas más o menos ya haya cogido temperatura ambiente. Después de eso lo vamos a introducir en el refrigerador por cuatro horas. Y al cuatro horas vamos a desbordarlo y vamos a probarlo y cortarlo para ver cómo quedó. Así que en un ratico juzgado. Bueno, ya este es el flan que lo refrigeré por dos horas y vamos a ver cómo quedó. Bueno, vamos a ponerlo aquí en este. El plato. Wow. Una vez. Bueno, este es el flan de queso, de queso crema ya terminado. Hay muchos tipos de flanes. Este es uno de ellos. Este flan de queso crema. Vamos a probar. Este flan es el estilo Lauren Fujita. Así que si lo dice Lauren Fujita tiene que ser bueno. Si ese es su estilo. Entonces vamos a probarlo. A ver cómo nos quedó el flan al estilo Lauren Fujita. Pues lo que estoy cortando. Se nota que tiene mucha cremosidad. Eso está bello. Bello, bello este flan. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probar el flan de Lauren Fujita. al estilo laura Dios mío tiene una cremosidad tan grande, si se fijan no tiene un solo agujerito que se le hace normalmente a los planes cuando le queda aire por dentro es una cremosidad si lo pueden notar aquí cuando corto la cremosidad que tiene este flan y un punto de azúcar perfecto es un flan diferente a los demás porque es un flan de queso crema hecho con los ingredientes que se hace flan normal pero se le agregó un queso crema y es algo fantástico así que yo les recomiendo que prueben a hacer este tipo de flan porque es exquisito es un manjar la verdad si les gustó este video por favor denle un like cualquier comentario que tengan déjenme saber suscríbase para que me ayuden comparte la suscripción y bueno vamos a probar delicioso delicioso no es un dulce empalagozo es algo bien equilibrado muy rico el fran así que bueno esto es todo y solo me resta decirle que le deseo mucha salud y hasta un próximo video bye bye que delicioso que delicioso que delicioso Gracias.